Gracias Antonella y bueno pues ahí en su pantalla tienen las fotografías de Erika y Anthony Ellas quieren regresar así que ayúdenlas 83890530 y 31 vamos con Chivis y Carlitos Posadas Gracias mi querido Pepe Le Pew y es cierto es momento de Baby Bebé Bambi Venado Hoy es el último expulsado, última nominación, chao chao hasta luego Dios te bendiga y nunca más volverás Se nos va Chivis, el último se va, se retira para nunca regresar ojalá y no, no te creas ojalá y si algún día lo tengamos aquí de vuelta Y efectivamente usted tiene el poder durante esta hora de apoyar a Anthony o a Erika quienes son candidatas a regresar y ganar Baby Bebé Bambi Venado pero eso depende de usted en casita, tome el teléfono y apoye a su favorita al final del programa o en el transcurso diremos quién se queda Así que no le cambies en ningún momento Yo ya tengo mi favorita Megan Fox, o sea no está aquí pero ella es mi favorita para todo lo que se le ocurra hacer Claro que sí, ya me imagino Siempre va a ser mi favorita Oye Chivis déjame presentarte a mis miembros No, 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 mejor al jurado A mis miembros del jurado que está aquí de este lado, a mis miembros del jurado los voy a presentar el día de hoy Tenemos aquí con nuevo look de Dora la Exploradora a Cristina Ovalle Maiz ¿Cómo estás Cristina? Muy bien, gracias Qué bonito te sienta ese look Sí, te gustó, es lo que viene Pero qué le hago, ya te lo cortaste Gracias Carlos Tenemos también una excelente actriz Hot Mama Chila Milf Y todos los adjetivos calificativos que se le puedan decir a una señora tan sexy Ludivina Velarde, ¿cómo estás? Muy bien, gracias señor Yo no soy señor pero algún día lo seré Tenemos también a Michelle Michelle especialista en moda y futura ex esposa mía ¿Cómo estás Michelle? Yo también te quiero guapo Muchas gracias por invitarme otra vez Gracias a ti mi amor por estar aquí, después hablamos de nuestra boda Ok, el día de hoy tenemos a un jurado muy filoso, muy exigente, vienen con una pregunta también altamente filosa Ándale, ya la viste la pregunta Ya la vi, no la he probado ese tipo de preguntas porque son muy filosos Sí, ese no lo he probado, pero más adelante vamos a ver qué tipo de preguntas son Ahora, este duelo lo prepararon entre Angie contra Alejandro Porque es contra, ya no son amigos Ya no son amigos, es un duelo Ahora vienen a romperse el lomo por ganar Y el alma Y el alma Tienen que llamar la atención del jurado Esto es un duelo Chivis Esto es un duelo, así que veremos de qué cuero salen más correas, así se dice, ¿verdad? Claro que sí Así que adelante con el duelo Angie contra Alejandro ¡Gracias! 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 Adelante mi querido Charlie Boy Oye Chivis, yo lo vi bastante mal Pero yo no soy el experto Entonces tenemos que ver qué es lo que opinan mis miembros Mis miembros del jurado Vamos a ver qué es lo que opinan